Hola, somos el área de escuelas e instituciones educativas del Departamento de Educación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Construimos una propuesta para que cada docente trabaje con sus estudiantes que se centra en abordar las obras como preguntas. La invitación es situarse frente a una obra, preguntarle a la obra para preguntarse a uno mismo y encontrarse con otros en esos interrogantes. Te recomendamos pausar el video a medida que aparezcan las preguntas y tomarte el tiempo necesario para escribir todas las respuestas que consideres posibles. Además, en la descripción del video podrás encontrar un link a las imágenes para verlas en detalle. Las obras se resignifican y encuentran nuevas interpretaciones a través del tiempo. De este modo, los sentidos que pudieron desplegar en el momento de su creación pueden actualizarse en el contexto en el cual nos situamos. En esta oportunidad presentamos una instalación lumínica. Este tipo de producción puede pensarse como una implosión de las disciplinas artísticas que se apropian del espacio, proponiendo una experiencia sensorial que reconfigure el vínculo tradicional entre obra y espectador. La obra seleccionada es Bandera, una instalación lumínica de Sergio Avelo, realizada en 2003 para la Bienal del Mercosur y reconstruida en 2007 para la exposición Sergio Avelo, joven profesional multipropósito en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Te proponemos pensar la obra a partir de un camino posible planteado por algunas preguntas. ¿Qué significados despliega la bandera intermitente en su año de creación? ¿Qué nuevos sentidos pueden encontrarse en el presente? ¿Qué aspectos de la identidad nacional puede exponer esta obra? ¿Qué lugares ocupa el arte en la construcción de esas identidades? ¿Qué relaciones existen entre el arte y la política? ¿Cuántos matices encontrás en ese vínculo? ¿Te identificas con algún símbolo patrio? ¿Qué contextos propician la creación de nuevas banderas o estandartes? Te invitamos a conocer más sobre el artista y su producción en las conexiones ampliatorias que podrás encontrar en la descripción del video. Nos gustaría que compartas con nosotras en los comentarios del video las preguntas que hayan surgido entre tus estudiantes a partir de la interacción propuesta.